El Estadio Alianz Arena Ubicado en las afueras de la ciudad de Múnich, concretamente en el barrio Front Manning, al norte de la ciudad, se encuentra el Estadio Alianz Arena. El 21 de octubre de 2001 se realizó un referendo municipal en Baviera en el que el 65.8% de los votantes optó por la construcción de un nuevo estadio. El edificio fue diseñado por la firma Herzog & de Meuron, proveniente de la ciudad et Brasilia, en Suiza, la cual fue seleccionada en febrero de 2003. La compañía de seguros alemana Allianz, que es el principal socio de la entidad que construyó el proyecto, pagó para que el estadio llevara su nombre durante los próximos 30 años. El costo total de la construcción fue de 341 millones de euros, pagados por el 1860 Múnich y el FC Bayern de Múnich. La construcción comenzó el 21 de octubre de 2002, con la colocación de la primera piedra por parte de Franz Beckenbauer, y fue terminada en abril de 2005, siendo inaugurado el 30 de mayo de 2005 en un partido entre el 1860 Múnich y el FC Nuremberg. Durante la Copa Mundial de la FIFA de 2006, pasó a llamarse Estadio de la Copa Mundial de FIFA de Múnich, ya que la FIFA no permite ningún tipo de publicidad en los nombres de los estadios. Esta restricción también es impuesta por la UEFA, que obligó al Bayern a cambiar el nombre del estadio para los partidos de la UEFA Champions League. En esta competición, el estadio se denominó Mnuchin Arena. El Allianz Arena tiene una capacidad de 75.024 espectadores, un dato que lo convierte en el segundo estadio más grande de Alemania, solo por detrás del Signal Iduna Park, del Borussia Dortmund, que da cabida a poco más de 80.000 personas. ¡Gracias! ¡Gracias!